¿Qué nos queda en las próximas horas? Yo creo que mientras van llegando de las mesas, de las mesas, al tribunal, del tribunal, al hotelquito, del hotelquito, a los medios, van a transcurrir unas cuantas horas, bueno, de expectativa, tenemos todos gran curiosidad, natural, por cierto, de conocer los resultados. ¿Cómo buscar en una acción ciudadana madura, en estas horas, la paciencia necesaria de la que hablábamos al inicio del diálogo? Yo creo que lo que nos queda es ser responsables, todos los candidatos, y no aventurar pronósticos ni hacer declaraciones públicas que se anticipen a los resultados oficiales que van a ser expedidos en la noche de hoy. Y creo que esa responsabilidad va a contribuir para que haya calma en el país y evitar denuncias que no tienen ningún sustento y que pueden menoscabar la transparencia del proceso. Hoy o nunca, por favor, ayúdennos a amplificar este mensaje, por favor, no dejen de escuchar este mensaje. Presión de la comunidad frente a estos sinvergüenzas del Consejo Nacional Electoral. El proceso de los comicios no ha concluido, tienen que escrutarse los votos, tiene que darse una fácil impugnación, tienen que darse todavía varios elementos del proceso electoral. Entonces creo que hay que estar con responsabilidad, con civismo y con mucha prudencia, porque toda especulación puede generar expectativas, dar lugar a enfrentamientos que no tienen por qué existir. Ha habido un pronunciamiento ciudadano, este pronunciamiento habrá que respetarlo. Es decir, además, hacer un llamado para que los candidatos no se atribuyan la victoria anticipada y otros no vayan a proclamar también un fraude que esta hora sería. Mire, ninguna declaración incendiaria le conviene al Ecuador. En este momento tenemos proyecciones, resultados no existen. Tenemos simplemente estimaciones. Cuando existan resultados se pueden hacer declaraciones o cualquier otro tipo de manifestación, pero hasta tanto creo que hay que guardar prudencia y responsabilidad con el país. Nadie puede salir a incendiar el país, no tienen derecho, ninguna persona, a incendiar con declaraciones. ...nos vienen a entregar aquí porque acaban de encontrar esto botado. Todo esto, miren, estas son las pruebas del fraude. ¿Nos vayan a dejar hacer el fraude? ¡No! No podemos dejar que nos hagan fraude. Aquí están las pruebas del fraude. Miren, 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 miren